¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video quiero hablarles un poco sobre la configuración del oscilador de la tarjeta Curiosity Nano. Esto ha pedido de un suscriptor que quería configurar su oscilador con un cristal externo. Pero bueno, vamos a ver rápidamente cómo podemos configurar o qué opciones de configuración nos va a dar el Curiosity Nano para configurar nuestro oscilador. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar al IDE de MPLAPX y crear un nuevo proyecto. Yo le estoy dando el nombre de oscilador configuración. Podríamos arrancar dándole clic a Source Files, luego un clic derecho, irnos a New y elegir Main.c. Si lo hacemos de esta manera tendríamos que configurar o programar vida bit o registro a registro cada una de las instrucciones necesarias para poder configurar el oscilador. Este es el diagrama de bloques de cómo es que podemos configurar nuestro oscilador para esta tarjeta. Específicamente para el PIC 16F18446. Bueno, podemos apreciar que tenemos cuatro opciones o cuatro fuentes de oscilador. Podemos elegir el oscilador externo. Este oscilador externo es el oscilador principal, el cual se puede alimentar de un cristal externo, ya sea de 4, de 8, de 16, de 32 o de 20 MHz. Recordemos que estos osciladores externos de cristal van acompañados de dos capacitores del orden de 22 pF a 27 pF. Podríamos decir que estos osciladores son más precisos o más estables que los osciladores internos. Por eso, en algunas aplicaciones donde necesitamos precisión en la fuente de reloj, debemos escoger al oscilador externo, utilizando este periférico. La segunda opción que tenemos es un oscilador secundario. Este oscilador secundario va a servir más que nada para darle precisión al conteo de nuestro sistema o para alimentar periféricos. Esto cuando queremos hacer aplicaciones con tiempos reales. Podríamos cablear o conectar el oscilador secundario. Luego tenemos el oscilador interno de baja frecuencia que es de 31 kHz, como podemos apreciar aquí. Y adicionalmente tenemos otro oscilador interno que va del orden de 1 a 32 MHz. Entonces, el microcontrolador PIC16F18446 cuenta con un oscilador interno que va del rango de 1 MHz a 32 MHz. Ahora, con cualquiera de estas cuatro fuentes de oscilador, nosotros vamos a poder generar la fuente de reloj necesaria para poder alimentar al sistema o para poder darle las temporizaciones necesarias de reloj a un periférico. Con cualquiera de estas cuatro opciones. Una cosa importante e interesante que debemos darnos cuenta es que el oscilador externo principal va a tener un periodo de multiplicación. Entonces, aquí tenemos un bloque PLL. Este bloque PLL va a multiplicar la frecuencia que va a ingresar desde el oscilador externo por 4. Y si apreciamos, este bloque PLL también va a multiplicar la frecuencia del oscilador interno, pero por 2. Ahora, ¿es necesario utilizar estas multiplicaciones, este bloque PLL? No. Podemos elegir directamente trabajar con un oscilador externo e inmediatamente alimentar el sistema de reloj o el sistema de los periféricos. Sin necesidad de utilizar el PLL bloque. Porque si nos fijamos aquí, tenemos una ruta que nos lleva al bloque PLL y hay otra ruta que nos lleva directamente a la alimentación del sistema y de los periféricos. De la misma forma, el oscilador interno de alta velocidad va a poder ingresar al bloque PLL o podría ingresar directamente a alimentar la fuente del sistema o a los periféricos. Eso va a ser opcional. Si es que nosotros queremos incrementar la frecuencia de nuestro oscilador, pues podemos utilizar el bloque PLL. Ahora, estas dos fuentes son las únicas que tienen ese bloque multiplicador de PLL. Las otras dos, como el oscilador externo, secundario y el oscilador interno de baja potencia o de baja frecuencia, no van a contar con este bloque PLL. Bueno, aquí tenemos un bloque de multiplexación para poder elegir cuál de las fuentes de reloj vamos a utilizar. Y lo importante también aquí es este post-scaler. Este post-scaler va a ser una etapa de división de frecuencia. Sin importar cuál de las cuatro fuentes de reloj hayamos elegido, el post-scaler va a estar habilitada para la mayoría de ellas. Entonces, vamos a tener divisiones de frecuencia por 1, por 2, por 4, por 8, por 16, por 32, por 64, por 128, por 256 y por 512. Después de este periodo de post-scaler, nosotros vamos a poder alimentar de una frecuencia o de una fuente de reloj al sistema o a los periféricos. Entonces, eso es lo que les podría decir sobre la interpretación del diagrama de bloques del oscilador. Espero que me hayan entendido. Haciendo una recapitulación rápida, lo importante aquí es que tenemos cuatro fuentes de reloj, que es la fuente principal externa. Luego tenemos una fuente secundaria, externa también. Luego tenemos una frecuencia de oscilador interna de baja frecuencia de 31 kHz y un oscilador interno de alta frecuencia que va en el orden de 1 a 32 MHz. También contamos con un bloque PLL. Este bloque PLL va a multiplicar por 4 la frecuencia de ingreso del oscilador externo de alta frecuencia. Y va a multiplicar por 2 la frecuencia de ingreso del oscilador interno de alta frecuencia. Ahora, no necesariamente vamos a utilizar este bloque PLL. Podemos saltarnos el bloque PLL y directamente irnos a la etapa de división o al post-scaler. El post-scaler va a dividir la frecuencia de ingreso para poder energizar o alimentar el sistema del clock principal o el reloj de los periféricos. Bueno, entonces ya estamos aquí en el IDE de MPLABX. Como les había comentado, tenemos que crear un proyecto nuevo. Yo le he puesto el nombre de oscilador y un bajo configuración. Entonces le voy a dar clic aquí a este icono que es el MCC para abrir el Code Configurator. Esperemos que cargue un poco. Suele tardar. Bueno, ya está aquí. Entonces lo primero que podemos apreciar es el Internal Oscillator. O mejor dicho, el módulo del sistema. Listo. Estamos dentro del módulo del sistema. Aquí en Internal Oscillator vamos a poder escoger o seleccionar la fuente de reloj o del oscilador. Teníamos 4 opciones, como les había comentado. Tenemos el oscilador externo, que podríamos utilizarlo con el bloque PLL con la multiplicación por 4. Podríamos utilizar el oscilador secundario, que es el que está aquí abajo. O podríamos utilizar el oscilador interno de alta frecuencia sin el bloque PLL o el oscilador interno de alta frecuencia con el PLL que multiplica por 2. O también podríamos utilizar el oscilador interno de baja frecuencia o de baja potencia. Casi en la mayoría de los videos estoy utilizando el oscilador interno de alta frecuencia. Así que voy a seleccionar este oscilador. Ya elegí el oscilador interno de alta frecuencia. Cabe resaltar que no estoy utilizando el oscilador interno de alta frecuencia con el bloque PLL. Si quisiese elegir el oscilador interno con el bloque PLL, recordemos que multiplica por 2. Según el diagrama de bloques. El oscilador interno de alta frecuencia con PLL multiplica por 2 la frecuencia. Pero en este caso no vamos a hacer dicha multiplicación. Por eso escogemos el oscilador interno sin el bloque PLL. Si es que quisiésemos elegir al oscilador interno con el bloque PLL, utilizaríamos esta opción que dice width 2x PLL. Pero como no lo vamos a utilizar, seleccionamos simplemente esta. Listo, entonces ya hemos seleccionado el oscilador interno. Luego aquí tenemos la etapa del post-scaler. Recordemos que... Ah no, perdón, aquí tenemos que elegir la frecuencia del oscilador. Si bien es cierto que estamos utilizando el oscilador interno, regresando al datasheet, podemos apreciar que ese oscilador interno tiene un rango de 1 a 32 MHz. Entonces debemos elegir una frecuencia dentro de este rango. Entonces, como siempre, yo elijo la frecuencia de 8 MHz. Aquí cabe resaltar que para aplicaciones sencillas debemos tratar de elegir una frecuencia de oscilación baja. ¿Para qué? Para así de alguna manera ahorrar energía. Pero yo ya estoy acostumbrado a utilizar una frecuencia de 8 MHz. Pero como les digo, si es que su aplicación es bien sencilla, donde no necesita altas frecuencias en el reloj, deben elegir la frecuencia más baja, que puede ser de 1 MHz. En fin, yo estoy eligiendo entonces la frecuencia de 8 MHz. Y aquí tenemos el post-scaler. El post-scaler, como habíamos visto en el datasheet, me va a permitir dividir dicha frecuencia entre valores de 1 a 512. En este caso, yo no quiero la etapa de post-scaler. No quiero que haya ninguna división. Entonces, elijo el post-scaler a 1. Entonces, va a dividir 8 entre 1, que es 8. Si quisiese reducir esta frecuencia, podría utilizar, no sé, el post-scaler a 2, para dividir 8 entre 2, 4. Y así sucesivamente. Podría elegirla por 4. 8 entre 4, 2. Luego podría dividirla también entre 8, para que mi frecuencia del sistema sea de 1 MHz. Porque 8 entre 8, me da 1 MHz. Pero bueno, yo la voy a dejar igual a 1, para que la frecuencia del sistema sea de 1 MHz. Eso sería todo en cuanto a la configuración del oscilador. Como podemos apreciar, es muy sencillo utilizar la interfaz de Code Configurator para poder programar el oscilador. Ya que si lo hacemos de manera manual, registro por registro, nos vamos a tardar demasiado y tendríamos que estar leyendo a cada rato el datasheet. Para saber los nombres de los registros y los bits específicos que me van a ayudar a elegir las 4 fuentes de oscilación. Como les había dicho que puede ser el oscilador externo, el oscilador interno, el oscilador secundario, o el oscilador interno de baja frecuencia. Adicionalmente tendríamos que seguir configurando la etapa del bloque PLL y la etapa del post-scaler. Todo esto lo evitamos utilizando el plugin de Code Configurator. Bueno, ya tenemos configurado entonces el oscilador interno con una frecuencia de 8 MHz. Y vamos a encender y apagar un LED. Voy a trabajar con el puerto C, específicamente con el pin RC7. Este pin RC7 lo voy a configurar como salida digital, pues aquí voy a conectar un LED. Entonces en el pin Manager voy a elegir al pin RC7 como salida digital. Entonces le doy un clic para que el candadito se ponga en verde y estoy configurando la función GPO como salida. Esto de GPO significa pin de propósito general, entradas o salidas. Entonces yo lo estoy configurando como una salida. Listo, adicionalmente podría irme aquí a Pin Mode. Entonces aquí ya me está apareciendo que he seleccionado el pin RC7 como un pin de salida, porque aquí dice Output. No necesito el pin analógico o la función analógica, así que la voy a deshabilitar y le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner LED, simplemente. Listo, eso sería todo. Entonces por último le voy a dar aquí a la pestaña Generate y me va a generar en ese instante las librerías necesarias para poder utilizar esta configuración dentro de mi programa principal. Listo, entonces ya se ha completado la generación de estas librerías y de estas funciones. Entonces ahora sí puedo cerrar el MCC o Code Configurator dándole clic a este ícono. Y ahora sí vamos a crear un archivo main, un archivo principal .c. Entonces nos vamos a Source File, le hacemos clic derecho, nos vamos a New y aquí le ponemos... Ah no, ya no es necesario, perdón. Pues porque el MCC ya nos crea el archivo main. Simplemente teníamos que abrir el Source File y allí apreciamos que ya está cargado el punto C, el archivo main. Entonces entramos allí. Y aquí tenemos ya nuestra plantilla base. Entonces vamos a borrar todo esto de aquí. Listo, esto también vamos a borrar. Y aquí con este include, con este archivo de cabecera, si le hacemos un clic, nos vamos a ingresar a los archivos de cabecera que ha creado el Code Configurator para poder realizar nuestra programación. Aquí podemos encontrar todas las librerías que va a utilizar para este programa que vamos a realizar. Esto lo hace de manera automática el Code Configurator. Y aquí también vamos a inicializar o vamos a encontrar la función de inicialización del sistema. Vamos a encontrar aquí la función de cabecera de la configuración del oscilador. Y aquí también vamos a encontrar el PMD que me va a permitir trabajar con los pines GPO. ¿Sí? Listo. Bueno, regresando aquí al archivo principal o al programa principal, vamos a borrar también todos estos comentarios que no son necesarios. Estos de aquí también. Y vemos que tenemos una primera función que se llama System Initialize. Si le hago clic, vamos a ver que dentro tenemos otras tres subfunciones. Y dentro de esas tres subfunciones tenemos a la función Oscillator Initialize. ¿Sí? Y aquí es donde se han configurado los registros para poder trabajar con un oscilador de 8 MHz interno. ¿Sí? Listo. Entonces, no necesitamos ver ya esa parte. Nos vamos de frente al programa principal. Y arrancamos, ¿no? Como queremos encender y apagar un LED, simplemente dentro del bucle while voy a elegir el nombre que le había puesto al pin 7, al RS7, perdón, que se llamaba LED. ¿Sí? Entonces escribo LED y con control barra espaciadora voy a poder elegir alguna de estas funciones. Para poder encender este LED o este pin, voy a seleccionar la directiva LED Set Height. ¿Sí? Entonces, selecciono la directiva, abro y cierro paréntesis y de esa manera estaría poniendo a nivel alto el pin RC7. Luego le voy a dar un retardo de unos 500 milisegundos. ¿Sí? Y seguidamente voy a poner este pin a nivel bajo. Esto lo hago con la directiva LED. Otra vez presiono control barra espaciadora y le vamos a dar Set Low. ¿Sí? Perfecto. Luego abro y cierro paréntesis. Genero otra vez un retardo de 500 milisegundos. Y eso sería todo. Lo único que resta por hacer es compilar el programa para ver si hay algún error. ¿Sí? O construir el programa, perdón. Vamos a agrandar esto. Esperamos un momento. Y la construcción ha sido satisfactoria. Entonces, ahora voy a mostrarles con mi cámara el encendido y apagado de este LED con la tarjeta Curiosity Nano. Bueno, como podemos apreciar, el encendido y apagado de LED se está conmutando de manera correcta. ¿Sí? Esto quiere decir que la configuración del oscilador interno se ha realizado de manera exitosa. ¿Sí? Bueno, espero que este video les haya servido para poder configurar cualquier oscilador de la familia mejorada de Microchip. De todas maneras, ya saben, si tienen alguna consulta o necesitan ayuda con algún proyecto, comuníquense conmigo. Pueden dejarme comentarios al respecto en este video. Ya saben, suscríbanse, denle like al video para así yo poder mejorar dichos videos. Muchas gracias.